En un mundo cada vez más interconectado, donde la globalización, oportunidades de estudio, trabajos en el extranjero y otras circunstancias nos llevan a cruzar fronteras, muchas personas enfrentan el reto de mantener relaciones amorosas y familiares a miles de kilómetros de distancia, ya sea por amor, familia o amistad. La distancia física plantea desafíos emocionales y prácticos que requieren comprensión, esfuerzo y sobre todo mucha comunicación. Bienvenidos a Psicotips, en este vídeo te ayudaría a entender y superar estos desafíos, compartiendo consejos y estrategias para mantener vivas y saludables esas relaciones que desafían la distancia. En la vida, a veces la distancia se interpone entre nosotros y nuestros seres queridos, pero ¿sabías que esta distancia, aunque desafiante, también puede traer consigo algunas ventajas inesperadas? Una de las grandes ventajas de las relaciones a distancia es la oportunidad de independencia y crecimiento personal. Sin la presencia constante de tu pareja o familiar, tienes un espacio único para dedicarte a ti mismo, descubrir nuevos hobbies o simplemente reflexionar sobre tus objetivos y aspiración. Y aunque pueda parecer contradictorio, las relaciones a distancia pueden ser un verdadero fortalecedor de la confianza. Al no estar físicamente cerca, ambos aprenderán a confiar en el otro, basando la relación en la comunicación y la sinceridad. Esta confianza mutua es la verdadera base de cualquier relación duradera. Finalmente, cuando se trata de relaciones a distancia, cada encuentro se vuelve especial. La apreciación del tiempo juntos se intensifica, haciendo que cada momento compartido sea significativo, valioso y lleno de recuerdos inolvidables. Así como hay momentos luminosos en las relaciones a distancia, también hay sombras y obstáculos que deben enfrentarse. Estos desafíos, aunque complicados, no recuerdan la importancia de perseverar y adaptarse. Comenzando con uno de los desafíos más comunes, la comunicación. Aunque vivimos en la era digital, las barreras tecnológicas aún existen. Las malas conexiones de internet, las diferencias de zonas horarias y la falta de contacto visual regular, puede dificultar mantener una comunicación fluida y constante. Y con la distancia, a veces pueden surgir sentimientos de inseguridad, confianza y celos. Sin la capacidad de ver y sentir al otro diariamente, la mente puede empezar a imaginar escenarios que no siempre son reales, alimentando dudas y miedo. La soledad es otro desafío real. Aunque estén conectados emocionalmente, la falta física del ser querido puede ser difícil de manejar, especialmente en días especiales o momentos en los que más necesitas un abrazo. Por último, hablaremos de la planificación de encuentros. Coordinar visitas teniendo en cuenta las responsabilidades diarias pueden ser complicadas. Además, el costo de los viajes y la logística puede añadir presión a la relación. Si estás disfrutando de este contenido y encuentras valor en estos consejos, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscripción y no olvides activar la campanita. Así te aseguras de no perderte ningún episodio de Psicotips que preparamos especialmente para ti. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora, continuemos descubriendo más sobre las relaciones a distancia. Mantener una relación a distancia saludable puede ser un desafío, pero con los consejos adecuados, todo es posible. Empecemos con la importancia de establecer rutinas de comunicación. Programar llamadas o videochats regulares pueden ser una excelente manera de asegurarse de que ambos estén en la misma página y se sientan conectados. Debes de saber que la tecnología es tu aliada. Desde aplicaciones de mensajería hasta juegos en línea y apps diseñadas para parejas, hay innumerables herramientas que pueden ayudarte a sentirte más cerca e incluso estando lejos. Tienes que pensar que la confianza es esencial. Trabájala en fortalecerla día a día y evita caer en el control excesivo. Recuerda, una relación se basa en la confianza mutua. Planificar encuentros es fundamental. Saber que hay una fecha específica para verse puede hacer que la espera sea mucho más llevadera. También mantener intereses comunes puede fortalecer la conexión, desde ver la misma serie hasta leer el mismo libro o compartir experiencias aporta temas de conversación y momentos compartidos. Y por supuesto, no debes subestimar el poder del apoyo emocional. Reconocer y validar los sentimientos del otro es crucial. La empatía es la clave. Y finalmente, construir un plan a largo plazo. Tener metas y planes para el futuro juntos dará dirección y propósito a vuestra relación. En el viaje emocional de las relaciones a distancia hay dos momentos que resaltan por su intensidad, las despedidas y los reencuentros. Son instantes cargados de sentimientos donde el corazón siente tanto la tristeza de la separación como la alegría del reencuentro. Las despedidas en relaciones a distancia son momentos cargados de emociones. Es vital prepararse emocionalmente y entender que, aunque son difíciles, son temporales. Recordar que cada despedida es un paso más cerca del próximo reencuentro. Y hablando de reencuentros, haz que cuenten. Celebrarlos y hacer de ellos momentos especiales y significativos fortalece la relación. Ya sea una cena especial, una actividad juntos, o simplemente disfrutar del tiempo en compañía. Aprovecha al máximo esos momentos. Hemos recorrido juntos este camino de entender las relaciones a distancia, desde sus desafíos hasta sus ventajas. Y si hay algo que debes llevarte de este vídeo, es que aunque estas relaciones presentan desafíos únicos, con esfuerzo, dedicación y comunicación, pueden ser igualmente gratificantes y enriquecedores. En Psicotips creemos en el poder de compartir experiencias y aprender juntos. Por eso, te invito a que nos cuentes en los comentarios si tienes alguna experiencia o consejos o relaciones a distancia. Cómo has manejado los desafíos y qué has aprendido en el proceso. Tu historia puede inspirar y ayudar a otros. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que cada relación es única y al final del día, lo más importante es el amor, el respeto y la comprensión mutua. Nos vemos en el próximo episodio de Psicotips. ¡Chao, chao!